¡Suscríbete al canal! Yo en esta pasada apoyo a Oscar Hay mucha gente Amigo, yo le voy a decir algo Ya empezamos con la mala onda Yo le voy a decir algo Hay gente que lamentablemente Debido a este sistema tan cruel Y devastador Está estresada todo el día Y nosotros tres somos una De sus pocas alegrías diarias Somos ese remedio Hay mucha gente que en cierto modo Cuenta con nosotros Para pasar ese día de mierda Bueno, pero si mañana va a estar Luis Slimming Que también es un tipo Bueno, pero la gente quizás te quiera a ti Entonces que faltemos por una razón que no sea Como que falleció alguien en tu familia muy importante No, no falleció nadie Creo que el motivo dije No deberíamos esperar aquello A que pase una situación así Para que uno falte Uno también puede faltar Porque es altruista Y quiere ayudar al próximo Tú vas a cobrar Tú vas a cobrar Usted ya pasó por esa etapa del turismo Usted lo que quiere es figurar la teletón Díganlo una vez por todas Sea transparente No Eres una pelu... Una pelu... Una pelu... Una polilla Eres una peluca Un peluquín Eres un peluquín Oscar el bisoñe con patas Bueno, Oscar mañana no viene Y lo anunció... Mira que somos transparentes Lo anunciamos desde antes 24 horas antes Sí Y yo he venido toda la semana Vengo toda esta semana Gracias a Dios Vendré toda la próxima semana Porque estoy comprometido con la causa Ese puntito que se nos fue Va a volver con su... Hasta que... Y no dije el grado Lo dije... Asma No, no, no Va a estar comprometido Hasta que su manager Que su... El... A su vez El manager del manager Le avise al manager De Ledo Que le avise a Ledo Que le avise a Ledo Que tiene evento Hasta ahí no va a... Así que puedes creer Que mi manager Sergio Alvarado Está a un nivel tan... Tan... Alto Tan bacán Que él tiene manager Sergio Alvarado Que es manager Tiene un manager Para que veas Mi manager Estaba nominado al Grammy Bueno No es cualquier cosa Bueno, mi dealer Tiene dealer No es cualquier cosa Tu dealer tiene un dealer Mira Mi terapeuta Tiene otro terapeuta Oye Pero un manager Que tengo un manager No, oye Eso superó Porque ya se votó A flojo ¿Por qué está yendo Terapeuta, Oscar? ¿Tienes problemas? Sí, con las caderas ¿De qué está yendo Terapia? ¿Con las caderas de quién? ¿Con las caderas? ¿De quién? Bueno, porque La mía Tengo un problema Con las caderas No me las puedo Sí Lo que pasa es que Bueno, yo tengo Un pie Que... O sea, una pierna Dos centímetros y medio Más corta que la otra Entonces por eso Por la... No pudiste ¿De verdad que no me creen? ¿No me creen? No, mira Te creemos todo lo que digas Entonces tengo Ahora he tenido Problemas en la cintura Entonces por eso Tengo que ir al terapeuta Yo creo que Dios Cuando te creó Estaba haciendo un sudoku Se enojó tanto Porque no pudo hacerlo Que se descargó O mezcló pisco con vino Se descargó contigo Se descargó Ah, porque... Ah, ahí va esta wea Entonces equivocó Y mezcló Un vaso de agua en vino Un vaso de agua en pisco Un vaso de agua en whisky Y un vaso de agua en vodka Se lo tomó todo junto Yo era un big man Se intoxicó Y yo quedo Se intoxicó Y en volada de caña Salió Oscarín Claro Por lo mejor no había... No había... No había más... No había más herramientas Oye, un brazo Ahora por ahí No, ya no teníamos nada Me faltaron dos centímetros En esta pata Oye, ¿qué se conmemora hoy? Hoy es el día del medio ambiente ¿Del medio ambiente? Sí, medio ambiente Yo no soy muy comprometido Con eso Así que yo no... ¿De qué medio ambiente? Del medio ambiente general ¿De qué especie? ¿Ah? ¿De qué especie? Del medio ambiente, amigo El ser humano celebra El medio ambiente Muy bien ¿Pero el cerebro? Entonces somos un trompo Recordando El trompo Yo no he dicho nada De los creadores del trompo Llega El cerebro Cerebro El cerebro Oye, Javiera Rocío Dice que mañana Su corazón sufrirá Porque no estaré Oh Qué lindo Pero ¿por qué tienes que leer Todos los trompo Que te salzan Y que te dejan arriba? ¿Te das cuenta, figurino? Pero si es el único Es el único que me llegó Oscar es el mejor Oye, mira acá ¿Qué dice? Mi mamá también ¿Cómo se dice mi nombre? Ah, Caro ¿Por qué? ¿Careo? Me confundí Careo Edo, Caro Eres el mejor Eres excelente Gracias por estar en la radio Oh, qué lindo Acá otro Edo, Caro Edo, Caro Eres lo más grande que hay Yo acá uno Oh, Feña Si el programa no sería lo mismo Feña Pero cero argumento eso, cero argumento Toti, eres el mejor Evo Karol, no faltan nunca Aquí dice Feña, menos mal que tú no faltas Oye, acá... O porque no puedes Ojitos de agua dice completamente de acuerdo con lo que dijo el Feña Que tú eres el mejor Sí Maraco Sí Pero amigo Perdón, se me salió Bueno, hoy se celebra el Día del Medio Ambiente Y ese no es el tema del día de hoy No, para variar No, no hablamos del Medio Ambiente, ya es demasiado Demasiada Pachamama por hoy Nicole pregunta si ya se te salió la abeja Pero ¿por qué no vamos a hablar del Medio Ambiente y yo tengo aquí... Oye, esto va a ver, o sea que ayer me reía solo Es ventas de jungla Es fe Esto en este territorio no es una jungla Esto es pato Esto es un austral de Chile Hablemos del Medio Ambiente Esto es pato silvestre de estilo E Estuve toda la tarde buscando el efecto de la jungla Mentira Ya Drogadicto Hablemos del Medio Ambiente Bueno, por ahí otras cosas... Ahí hay un monito Un monito, titi Que los efectos de mierda que trajo Mi internet estaba muy lento, no pude bajar los archivos HD ¿A dónde los conseguiste? Pero mira, esto está bueno Sí En la sabana En las llanuras del Kilimanjaro La roca rocosa del Kilimanjaro que se desprende en invierno Ahí llegan todos los machos a parearse con la hembra Mira qué bonito como lo hace Miremos en silencio como cae la roca En el momento que la hembra baja sus alas al atardecer Es el macho el que camina sigilosamente por las llanuras del Kilimanjaro Es en ese momento Seis o de noche Es en ese momento cuando el búho cinalas Desprende su cola y hace la danza ubicua La danza ubicua que consiste en revolotear alrededor de un árbol seco Para luego aparearse consigo mismo Mientras la mamá ratona junta las comidas para los bebés Para los bebés ¿No queréis escuchar eso? Los bebés Los bebés El pajarillo de bico azul Que habita en las alboledas de Sudáfrica Presenta una extraña forma de aparearse con la hembra Observemos como esta nutria De pilazos crías La madera de Raulí Y su pintoresco color Veamos cómo el cocodrilo queda quieto por más de 24 horas Esperando su comida Que ha llegado muy tarde hoy Al llegar a la estación de otoño Los búhos salen nuevamente A apreciar La fresca brisa que entregan Las nubes Se mueven las hojas por el bien azul Y se puede ver Y se puede ver en la última rama de aquel sauce La lechuza que silba La lechuza que silba Escuchemos Mientras La viuda negra Teje un chaleco para el invierno Porque será muy crudo El que pardo Se prepara para sus elongaciones matutinas Antes de la caza Para alimentar a sus crías Las cuales están débiles Aún por haber nacido de un huevo Cosa muy extraña en un felino Pongámonos serios Pongámonos serios Estamos de vuelta Pongámonos serios Así es Después de ese baño cultural Seguimos este programa Así es Este programa que se caracteriza Por la torpeza misma Por la cultura Por la cultura Por la cultura Por la cultura Por la torpeza Y por profundizar en esos temas En cuáles En esos temas peleagudos Oye, te quedas muy apretas La chaqueta O la remangas Crecí Crecí Feña me está dando de sus proteínas Te pilló en la calle la dame Que le estirón No, pues está bien La línea de ajusto viene en el hombre No, no te quedas ¿Qué sabes tú? Y la manga en la muñeca ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de manga? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Oye, ¿tienen tuits? Sí Logan dice ¿El ser humano celebrando a la Pachamama? ¿Con qué cara? Si lo único que hace es destruirla Saludos, cabros Alejandrilla dice Primera vez que escucho Pongámonos serios Camino a casa Jejeje Son chistosos Guille Torres Murúa dice Tener que sacarse los audífonos Para evitar Defecarse de la risa en la micro Ja, ja, ja Pon J, A, J, A J, A Así Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja Feña dice No me hagan cambiar a la competencia Por el tema de hoy No quiere que hablemos de la naturaleza Ah, qué tonto No andamos a la pinta tuya, compadre Mira, compadre No, compadre Camino Ah, perdón Dale no No, no, amigo No, no, no Por favor No, por favor Usted Amigo Usted 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 está acostumbrado a los privilegios No Por favor, yo le doy el privilegio De leer el tweet primero No, usted tiene más privilegios que yo Así que denle nomás Ja, ja, ja Vamos, vamos, vamos Denle nomás Diego Escalona Guiñez Dice Cagado de la risa en la micro Escuchando Pongámonos serios Saludos Y gracias por alegrar Las tardes No, no, no Gracias a ti A ti No, no, no Gracias a ti A ti No, a ti Cristian Ibarra dice En sintonía del Pongámonos serios Con el hashtag Muy bien escrito Felicitaciones, Cristian Felicidades a la gente Que está escribiendo bien el hashtag Porque eso nos permite Figurar Entre los temas del día Exactamente Y después la gente que se cuelga El hashtag Después de las ocho Demuestra que este programa Está más vivo que nunca Así es Dice Con Edo, Oscar y DJ Efectos Pencan de animales Camila dice No sean competitivos Los tres son la raja Gerardo Valle dice Ni saludaron Y ya empezó el web Edo Grande Pongámonos serios Gerardo Valle es mi amigo Que yo te Siempre te cuento historias De Temuco De Scout Ya Él es mi amigo Con el que Con el que Compartimos ¿Cómo se llamaba El que yo me encontré Acá en Providencia El que le hiciste comer Arroz con vinagre Alejandro Alejandro Ya pero no No recordemos eso Oye amigo Finalmente viene Metallica Lola Palusa Excelente Fantástico ¿Qué le parece? Fantástico Siempre es bueno Escuchar a Metallica en vivo ¿Te gusta Metallica? Me encanta ¿Y a ti Oscar? No No te gusta nada O sea a mi me gusta Me gusta un par de canciones Metallica Pero no Así como Para ir a ver a Metallica No ¿Cuál te gusta? No me acuerdo De la canción Pero es muy bonita Cam Pero ahora es el tarareo No me acuerdo Pero cambié No de verdad Que no me acuerdo No de verdad No de verdad Que no me acuerdo Es un riff No Es una canción Es más lenta Que empieza con un punteo Fade to Black ¿Cómo es? A ver No Nothing That Matters ¿Te parece que es esa? Nothing That Matters No Esa Enter Sandman No no Esa es la que dijo Leo A ver Yo creo que está acá Podrías ponerla de fondo Porque vamos a hablar ¿Qué se llama? En estas breves Breves nacionales De Lollapalooza 2017 Siempre me pelan Cuando me demoro Y ahora Ahí está Ahora ¡Ting! ¡Ven que lindo como suena! Esa es Así da gusto vivir la vida Esta es la única que me sabía En guitarra Sí Porque no tiene que No carnava Dos cuerdas cagadas Lo más fácil Yo una vez Cuando estaba a la escuela Y me de Temuco Participé con esta canción En un concurso que hubo De talentos Con mi grupo Con mi grupo Greta En un concurso de talentos Participé Hicimos un cover De esta canción Como todavía no teníamos Los instrumentos Lo hicimos así Imitando Yo en una clase de música La saqué en un En un pandero Esa es Yo la hice con un pandero Y había otro amigo Que tenía Tenía un problema En la lengua ¿Ya? Tenía la lengua doble Como la lengua bífida Sí Así como la Y él hacía doble pedal Con la lengua Y hacía doble pedal Con la lengua Hicimos un cover de One Y él con la lengua Hacía una cosa muy rara Y salía un doble pedal Perfecto Hacía un Doble tambores Oye bueno Ha causado furor El cartel De Lollapalooza Porque vienen Según algunos Bandas desconocidas Algunos no están muy contentos Con que venga Metallica Esta banda Ícono del rock A un festival Tan Tan cuico Y mamazán Digámoslo Eso es lo que dice la gente No lo estoy diciendo yo ¿Qué persona con dos dedos de frente Podría estar en contra De que venga Metallica? Aunque no te preocupes Ya por ejemplo Había un amigo En mi Facebook Que reclamaba Porque venía Metallica A este festival Tan mamazán Y tan cuicón ¿Te afecta eso a ti Por ejemplo Ir a ver a Metallica Y estar rodeado de minas Con gladiolos en la cabeza? ¿Pero qué prejuicioso Tu amigo? ¿Están a morir? ¿Ah? ¿Están a morir? No, porque usan Estas coronitas de flores De gladiolos Tulipanes Rosas A mí en lo particular No me afecta Aunque igual ¿Cuántos? ¿Ciento veinte lucas Por ir a ver a Metallica? Pero Pero es que Me parece que En general Los conciertos acá en Chile Son caros Sí Ahora Cuando vienen En solitario Tú puedes ver también No sé Pagar una entrada menor Galería No sé Cuarenta lucas Cincuenta lucas Pero es que Metallica Es una parte Es una de todo el show Es una parte del show A eso iba yo Esa entrada no es para No, para todo el show Para todo el evento Claro, hay gente que no le interesa El resto de las bandas Bueno, pero es que ahí Uno tiene que Tiene que tomar Los pros y los contras De la compra Yo creo que Siento bien Tengo que pagar a Metallica Para ver No, barato No sé ¿Qué te pasa? No, que me confundo Que no es el tablet Ah Me parece que está bien De las bandas que vienen ¿Cuáles son? Hay una Está confirmada Para este Lollapalooza Una de las bandas Más exitosas Actualmente en los Países Bajos Que se llama De Mussolini De Mussolini Pullover ¿Ya? O el Polerón de Mussolini En español Que es una banda Con letras muy políticas Que se erige como La punta de lanza Del pop rock Tecno Indie Funk Folk Cueca Al mezclar Bits Punzantes y melódicos Con sonido indie Progresivo Era todo un mérito Si además mencionamos Tocan con solo Tres instrumentos ¿Y cuáles son esos? Un palo de agua Una guitarra eléctrica Y un pito Es un sonido Bien sucio Porque Pero son interpretados Con maestría Por sus integrantes Kevin Donovan Kevin Troller Y Kevin McCoy Todos músicos Súper atormentados Y abusados En su infancia Por músicos callejeros Portadores del herpes Producido por la mosca De la fruta Bueno entonces Todos quieren Lo voy a ir a ver Si Es como los Jonas Brothers Yo voy a ir a ver aquello Pero ese tipo Esas bandas geniales Que vienen También se presenta La banda pascuense Cogote Abierto de Conejo ¿Pero cómo se dice En Rapa Nui? ¿Qué gente? ¿Qué? ¿Cómo se dice eso En Rapa Nui? ¿Qué? Se dice Toti Sabe Hit y Tirojo Hit y Tirojo Sí Cogote Abierto de Conejo Que es una banda Muy desconocida Que partió haciendo música Muy similar a The Hypes ¿Conoces The Hypes? ¿Lo Haiba? The Hypes The Hypes The Hypes ¿Lo Haiba? Bueno Conejo No Cogote Abierto de Conejo ¿Ya? O Conejo Abierto de Conejo Hoy se destaca Como el gran exponente A nivel mundial Del Dark Heavy Igor Metal Vegano Buena Las letras tienen Una clara tendencia A la defensa Irrestricta De los derechos animales La Vale tiene un sticker Llegando a tanto Que uno de sus roadies Es un perro Samoyedo Discapacitado Y chimuelo Oh, qué lindo Qué lindo Oye, ¿cuál es el tema? A Vale le gusta Porque tiene un sticker De la banda En su escritorio ¿En serio? Oye, ¿cuál es el tema Orión? ¿Ah? El tema Orión Orión ¿De Metallica? Orión ¿Te gusta? No, porque aquí Me están diciendo Que los que escuchen También Bueno, pero siempre Nos piden Maluma Y no porque nos piden Nos vamos a tocar Ah, bueno ¿Qué banda te gustaría Ver acá, Feña? En Lollapalooza Eh, me gustaría ver A Chancho en Piedra En Lollapalooza Chancho en Piedra Sí ¿Hay algún DJ en particular? A los poetas Bueno, va a estar DJ Who Que es uno de los DJs chilenos Con reconocido a nivel mundial En la serie electrónica Dance, pop Que es un muy buen DJ Claro Me parece muy bien Que este movimiento original Los liricistas Estarán en Lollapalooza Mira, harto hip hop Sí, bacán Y también está No sé si lo viste en el cartel Que va a estar en el escenario De Lollapalooza En el escenario electrónico Lucho Jara No, no Un DJ que está presentando Su nueva producción Que es el único DJ Chaolín Que existe ¿DJ Chaolín? Yo vi un video Yo quiero ver ¿Y cuánto se demoró? De este cabo DJ Chaolín Que no sé si lo pronuncio bien Hizo Jokuro Así se llama Que mezcla los sonidos Que hace ¿Se tiene que oscuro? Mezcla los sonidos Que hace el viento En la zona austral de Chile Con el gorjeo del pájaro Fisbirú Que habita el norte de Moldavia ¿Y cómo lleva todo ese sonido Cuando viaja? ¿Lo graba? Con un pendrive ¿Dónde más? Un DJ va a llevar En su computador ¿En qué parte hay pájaros con pendrive? O pájaros con portugueses Es el DJ el que lo lleva ¿El pájaro? El pájaro ya Acaba de no ser que se extinguió No Pero por qué siempre Acaba la carrera del DJ Oye, pero por qué siempre Trae las malas noticias Se acaba de extinguir Ese yo creo que Un DJ chabolín Que es digno de ver Va a estar el día sábado En los Lollapalooza Buena Seguida de la mañana Seguida de la mañana Ah, claro Con el amanecer El abre el día Con el amanecer siempre tocan ellos Es místico ¿Ah? Es místico Con la La hora de la luz ¿Cómo se llama esa hora? La hora de la luz mágica Oye, hablando de hip hop También van a estar los raperos mamertos No sé si ¿Los mamertos? Raperos mamertos Es que suena así como Casi muertos No Raperos mamertos Mamertos El nombre es chistoso, sí Hay que decirlo A nuestro trigo Los tiros sin gracia Nos podrían haber llevado Los raperos Verdad No, no, no Pueden llevar el reggaetón de No, equipo de ornamentación ¿Cómo era ese grupo? Aseo Yornato Aseo Yornato Reggaetón Aseo Yornato Nuestro dúo de reggaetón Verdad ¿Tienes algo de raperos mamertos? ¿Ah, sí se llama? ¿Raperos mamertos? Mamert Rappers ¿Tienen algo de eso? No No Pero amigo, ¿por qué no lo tienen? ¿Buscan YouTube algo? Oscar, tú tienes YouTube Para ponerlo de fondo Lo tengo muy lejos Porque es un Son Son hip hoperos no contestatarios Son hip hoperos buena onda Claro Que usan palabras de buena crianza Ay, no Buenas tardes ¿Cómo están? Gente linda Mucho gusto en conocerte a ti Y espero que esté muy bien ¿Tú, tu familia? Oye, parece el mismo rap Que tiró ayer El primero que estaba concursando Yo voy a grabar a Metallica Vamos a ver a Metallica Aparte que viene el corazón Viene Durán Durán ¿Qué? ¿Viene Durán Durán también? Durán Durán No los conozco ¿Cómo no vas a conocer a Durán? Los conozco Con lo que estoy diciendo Si no tengo una cultura musical muy amplia No conoces a Durán Durán No conozco a Durán Durán No Te perdiste la mitad de tu vida A mí me gustaría ver a Daft Punk Por ejemplo ¿Y por qué estás hablando así? ¿Por qué estás hablando así? ¿Así como? así pero así ¿así en qué parte de la sílaba? así ¿en qué letra me? en la sí hola 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 ¿qué estás colocando ahí? ah pero si los conozco los conozco por otro nombre ¿cómo se conocían? randu randu ¿ah? calule calule ¿cómo se llama? o sea ¿cómo los conocían? calule calule allá en Temuco ¿cómo se conocían? no Temuco no se conoce yo los conocía acá en Santiago ¿quién más viene de Strokes? ¿viene de Strokes? sí ¿de nuevo? ¿de nuevo? oye ya no existe en otros países Daft Punk me gustaría ver a mí en pero ¿viene o no? no ¿no viene a Daft Punk? no yo sé que viene me preguntaste ¿quién quieres que venga? no tú me dijiste Daft Punk viene también pues me gustaría que viniera bueno no va a venir no van a venir por darte el gusto a vos pero ¿por qué le cierra las puertas a ese grupo no sea tonto porque anda con malas vibras sí qué pesado todo porque no viene los grupos que no le gustan si viene un grupo que me gusta viene Metallica yo estoy feliz con eso pero estaba recién alegando que no vaya a pagar ciento y tantos mil pesos podría haber a Metallica sí debería haber un Lollapalooza pobre pero con los puros dobles los puros parámetros de tributo bueno para eso que un trago esté mucho más barato miramos la Kramer que cante todo el rato no pero podría venir los dobles de YouTube por ejemplo Lemon que tocan después los dobles de Guns N' Roses después los dobles de Metallica los dobles de Camilo Sexto los dobles de todo Lollapalooza debería agregar un día el día de los tributos el día de los dobles tributo a Dagna oye ¿lo escuchaste? ¿qué? Lollapalooza Lollapalooza Camilo Sexto qué buena es no pues cómo si no es tan hippie el puro ¿qué está hablando Oscar? ¿tienes Twitter? ¿cómo vas a ser tan ignorante? ¿qué tiene de hippie Metallica que viene Lollapalooza? Lollapalooza es lo más hippie que hay bueno menos los precios pero todos los demás en el sitio muy entrevolado curado hediondo oye contrólalo oye mira acá Ricardo Pincheira manda una foto Metallica Club Hípico 26 de Enero 2010 29 Lucas mira Estadio Monumental Metallica año bueno no sale 80 Lucas cancha preferencial 80 Lucas andan por ahí los precios si pues es algo más barato ¿cómo se llama el grupo cuando cuando nos encontramos en el Hyatt no Charaton Iron Maiden Iron Maiden ya era ya 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 sabías que ahora sabías que ahora mismo podrías estar postulando a cursos gratuitos en el área de la gastronomía transporte, turismo computación, salud entre muchos otros ok gracias por ese feedback por supuesto porque la capacitación te abre oportunidades el programa más capaz del CENSE ofrece cursos totalmente gratuitos en todo el país infórmate busca tu curso y postula en CENSE.cl excelente calor calor calorcito refrescate con el Open Bar de Cozumel carta de ron gratis de lunes a miércoles de 18 a 22 en cualquiera de nuestras dos sucursales el que cacha cacha ven a vivir la experiencia Cozumel www.motelcozumel.com vamos a Cozumel vamos a Cozumel pues papi que tal Melvin Corazón Américo también me faltó en Lollapalooza ah yo sabía recuerda que me hicieron una campaña para que llevaran a Melvin Corazón Américo a donde parece que fue al festival al festival a Lollapalooza a Lollapalooza verdad ah y no logramos nada entonces hagamos la campaña ahora vamos y volvemos estamos de vuelta pongámonos serios 6 de la tarde con 37 minutos conversando sobre el line up de Lollapalooza line up 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 Lollapaloo up 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 Lollapaloo que más viene amigo que le llamó la atención porque no vas a hacer line up completo por lo menos la primera parte lo tienes a mano no lo tengo a mano colega tampoco lo tengo a mano y no tengo a mano tampoco como vas a tener ah verdad que tienes si tengo a mano es que a veces las confundo las confundo con guanetas colega busquen en el cardex la el line up el cardex a ver ya veamos quien viene de Lollapalooza aquí está sacándolo viene Metallica The Strokes The Weeknd bueno bueno The Weeknd Duran Duran bueno Alex Antvanter chileno muy bien Don Diablo Bomba Estéreo Luciliel Grisgon One Away Chafe Don Diablo La Posa Latina Away Chafe Metinca Lidicistas Crisálida ¿Quién? ¿Quién? ¿Diablo? ¿Dónde habla un DJ electrónico ¿Qué más? Un productor electrónico bien bueno ¿Qué más viene? Wechafe buena que está Wechafe ¿Se puede ser DJ no electrónico? Sí ¿Cómo? No tocando electrónica pero todo está todo electrónico lo que usas no es que el Edo el Edo se va a lo macro ¿Puede ser un DJ de artesanía por ejemplo? ¿Mezclar sonidos pero con las cosas ahí? ¿Existe alguno? Con copas con diarios ¿Existió alguna vez? Pero por ejemplo A mí siempre cuando los DJ están tocando mezclando en vivo o haciendo como que mezclan en vivo no sé porque hay algunos que dejan corriendo una grabación como que están todo el rato miran la mesa como que se les perdió una perilla tienen que tan como como que weón alguna weá tenía que apretar ahora y no y no la encuentran y se toman sacan el audífono y miran como que es una perilla que no encuentran durante una hora que es la perilla de off es que ya tu DJ mula en radio la perilla de off de mute la perilla de mute si pero no necesariamente tienen que tocar con electrónico por ejemplo yo toco con vinilos análogos ya pero tu mesa electrónica no pero y como es una tan amesa del año 70 ah ya pero del año 70 ¿cómo se llama esa el 78 va enchufada igual con corriente le quería poner unos pedales una bicicleta un dinamo el DJ un DJ que no use esa weá que no use el chufe que no use nada que use ojalá un molino claro un molino de viento y a los 15 minutos fatigado no sé como lo quería pero tendría una pierna ¿cuánto es el máximo de música que trae un vinilo? ¿pero qué clase de pregunta no entiendo depende hay algunos que ¿cuánto tiempo debe tener un tope? como un cassette como un cassette lo podéis dividir como un cassette 6 por lado 8 canciones por lado 9 canciones por lado a veces 4 a veces el vinilo está en una canción por lado depende ¿y las agujas son muy caras? la aguja vale como ¿no las que te ponían en el brazo? no como 16 lucas yo preguntaba las que te ponían en el brazo depende de las que le pongas allá adentro 16 en temporada alta y con las ampallas 16 lucas vale una aguja 16 lucas y la cápsula donde va la aguja vale como 40 lucas yo feliz iría a ver un DJ que haga todos los sonidos ahí in situ así como se hacen los sonidos de las películas me encantaría DJ Molino de Viento un DJ Chabolín que vaya golpeando las piedras casi como un Mayuman que haga un sistema por ejemplo que el bombo lo deje mecánicamente funcionando por un sistema hidráulico como con cáñamo como los molinos que con el peso del agua le vaya dando al pedal eso tengo un molino de viento en alto a lo que gire todo un mecanismo toque algo y que tengo una pecera con el pez saltarín este es que pasa saltando y cuando el pez salta le pega a una especie de arco con celofán ahora da un tempo y ahora no se te va a caer el agua le dije le dije el weón amigo perdón mi nombre estaba cerrado vamos a cantar esa canción que me puse válido vamos me ha quedado una gran cagada se congeló el ambiente se me cayó una botella en el palet se me pasó pero mi vida por delante Max casi me manda una gran cagada por estar mal si casi nos quedamos sin radio ¿me escucho? perdimos el mojo perdimos perdimos el mojo ¿a qué le denominas mojo? al mojo el mojo el mojo de esencia el flow es lo que el gran pensador rígido denominaba flow el groove perdimos el mojo y cortamos nuestra jam session oye pero pero el mojo no lo decía Austin Power sí también ese es el mojo ese es oye le preguntamos a nuestros auditores ¿qué opinan del line up de Lollapalooza? también toca los Power Rangers ¿y los Power Rangers llegan? no sé si están los Power Rangers estuvieron el año pasado pero este año vienen los Power Rangers oye está bonito ¿el casco es nuevo o lo pediste el casco? este es mío un monodito me lo compré pero no andai con dos cascos nunca tonto no ahora la que debería haber traído dos cascos pero es que el otro estaba medado todavía porque me gusta con orina tiene mal olor pero limpialo limpialo por algo me compré otro ¿qué modelo es? ¿ah? ¿qué modelo es? este es un modelo Stoner Stoner pero es apretadito cualquier otro oye tengo más bandas del line up paralelo que viene a ya pero ahí ¿cuál es? excelente ¿les parece que le preguntamos a la gente qué opinan del line up de Lollapalooza? me parece me parece perfecto perfecto compadre perfecto perro perfectito bien post vieja vamos oye Santurama Santurama ¿ah? Santurama tenemos una nueva sección que es el Santoral Santoral la tenemos preparado pero para la vueltecita de los comerciales gracias a Radio María Santoral pongámonos nunca saludamos a la gente por su nombre Santoral es una buena ¡aló! ¿se te ocurrió? ¡aló! ¡tocotó! ¡aló! hola hola ¿con quién hablamos? con Rafaela Rafaela ¿Rafala Carrá? no ya me ha sido un tiempo cuando Ledo estaba de vacación y me hicieron cantar ¿qué cantaste? ¿qué cantaste? no era por molestar a Ledo pero canté Dueles creo que de Jessy ¿y por qué? ¿por qué están haciendo cantar a la gente que se cree la Dina? ¿qué pregunta? era como ¿con qué te frustras? o no ¿qué cosas te gustaría hacer pero no has hecho? una persona así ¿y tú crees que querías ser cantante? sí me gustaba cantar pero mi vieja así como que no pescaba ni nada de hecho te hicimos cantar otra niña con las alas cortadas por sus padres y te hicimos cantar una canción muy bonita que ponderan el dinero por sobre el talento sí ¡malditos padres! ¡malditos padres! que nos van escuchando en este minuto anulando los sueños de sus hijos ¡malditos! ¡malditos! ¿por qué apagan los fuegos internos? ¡bomberos! había intentado llamar todas las semanas por cuando estaba de cumpleaños pero no funciona son bomberos del alma qué linda voz tiene Rafaela tiene muy linda voz Rafaela y bonito nombre también y canta muy bien Rafaela ¿de dónde llama? ¿cuántos años tiene Rafaela? amigo cumplí 17 ya ¿qué opinas del del line up del olapalooza? fue genial mi vida cuando estábamos en clase salió el line up o sea se habían como filtrado fotos pero cuando salió en definitivo fue como queremos ir pero muy caro ¿cuál fue la banda que más te emocionó o que viste en el line up? es que yo no soy muy de banda soy más de DJ me gusta más el electro entonces cuando vi DJ Who Don Diablo Nervo Borgor y más como Liricista Movimiento ¿vas a ir a ver el DJ Chabolín? sí puede ser una buena recomendación no sé en qué escenario toca pero en el escenario sustentable ahí está ahí toca DJ Chabolín ¿el que lo van a hacer con botella? ese con botella y van a rapar a la gente grande van a rapar a la gente gratis en Lollapalooza y van a hacer los puntitos con la misma máquina lo van a donar lo van a donar lo van a donar hola 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 ¿qué tal? hola hay una guagua afuera aquí un bebé hola entonces vas a ir a ver al DJ Chabolín sí ya que no hay plata para ir a para allá vamos a ver ese DJ pero si el DJ toca en Lollapalooza sí me importa ahí me infiltro muy bien amiga esa es la actitud de los jóvenes hay que ser rebelde a un rincón del parque O'Higgins claro en la reja que da a Rondizoni por ahí te metes ah ya sí 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 oye buena amiga Rafa ya pues muy bien sí oiga muchas gracias por su llamado que le vaya muy bonito igual cuídese Rafa chau chau grande Rafa buena no y me acuerdo que cantó muy bien deberíamos proponer a esta niña para que iba a cantar no hables más pero por qué viste que mañana no vengo también va a estar en el escenario principal de Lollapalooza creo que el segundo día va a estar Osandón 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 José Manuel José Manuel Osandón y su éxito Viva el Seccional y cerrará con mando Whatsapp a las 3 de la mañana Viva el Seccional masturbarse es del demonio esos son los grandes éxitos que te está incursionando en la música del señor Osandón y el remix no te toques no te toques no te toques y el remix Viva el Seccional bien borracho cuando te limpias después de orar sufre porque si ya 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 estás pecando sufre si que opinas Feña es que dejaste la vara muy alta con esa conversación dejaste la vara muy alta es que ese título sorprende sorprende la gente que que está sumida en este en este mar de conservadurismo extremo producto de la religión de una formación pero pero tan conservadora que incluso a veces hasta le impide pensar un poco que bonito que molesta porque tratan de imponer esa esa idea así es y ellos saben que van contra la corriente pero dale porque al final de cuentas ellos tienen que cuidar una imagen bueno para los que no saben ayer el señor Osandón salió diciendo que el sexo anal no era sexo caca bueno de hecho sí pero si mandar un whatsapp a las 3 de la mañana eso sí es bueno caca deja ahí deja ahí de sano caca 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 no 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 caca saque caca vamos a hacerle tantanes ahí caca caca a ver a ver que te dije con eso ahí no no caca caca hasta cuando por ahí cómo se le ocurre bueno esto a raíz de que el ministerio de salud no no perdón la municipalidad de Santiago sacó un libro con varias preguntas sobre sexualidad ya para los colegios entonces muchas personas del sector conservador dijeron no no por ahí no la palabra semen no semen si porque igual el libro yo lo descargué acá el libro y está bueno sabes que es un libro lúdico mira tiene ese tipo de dibujos como puedes ver Oscar que son que son bien son bien lúdicos y son preguntas ve un libro serio a todas luces es un libro serio y va respondiendo a diversas preguntas por ejemplo partiendo desde el inicio como corresponde que es una zona erógena y cuáles son entonces muestra acá un dibujo no de ahí yo estoy en desacuerdo donde está el hombre desnudo tiene su pilín no las tetillas las tetillas a mí me da más la mujer la mujer con sus sus mamas y ahí también tiene digamos toda su anatomía imagina imagina amigo no hombre que me quedaste mirando así como que iba a decir una salvajada en algún momento mira acá por ejemplo en la página 2 ese dibujo está mal hecho ¿qué es el clítoris? esa es la pregunta ¿qué es el clítoris? y sale una respuesta bastante fundada bien asertiva sobre qué es el clítoris y a posteriori sale un dibujo en donde salen 3 niños un clítoris gigante y claro que ahí si se puede se fueron al chancho ¿por qué? ¿eso es un dibujo? es un dibujo una vagina pero es que mira están sentados viendo el cine si tú sacas este dibujo y lo pones en otro libro por ejemplo lo pones en un libro de las mejores películas de terror pasa perfecto por la cosa exactamente porque es una vagina digamos que mide dos veces el tamaño de los niños claro de los jóvenes la cuadra del milodón puede ser también vagina dentata vagina dentata que era esta niña que le sale una vagina con dientes una película muy buena la pueden encontrar que dolor si la cena del ginecólogo cuando le corta el dedo y si le sale la muela del juicio ahí no pero igual es incómodo esta es la pregunta las mujeres tienen punto G los hombres tienen un punto G en el ano esas son las preguntas que se van respondiendo y que son preguntas que llegada a una edad que cada vez más temprana por lo demás uno se hace por supuesto y generalmente los padres no responden eso ahí hay una pregunta devuélvete mira esta ¿se puede fracturar el pene? sabemos que sí ¿en qué casos pasa? tú dices que sí bueno de hecho la respuesta es sí se puede fracturar si bien el pene no tiene hueso cuando está recto puede fracturarse la túnica albujimia que es una estructura que permite que se logre la rígide cuando se llenan de sangre los cuerpos cadenosos del pene pero mira que respuesta qué bonito qué bonito devuélvete hermoso me devuelvo me devuelvo pero esas cosas uno no las pregunta con los padres porque no le preguntan madre tu juventud tuviste sexo anal no entonces no se pregunta es bueno que salgan libros como estos mira y también habla sobre el tamaño del pene el tamaño importa ¿cuál es el tamaño normal promedio del pene en Chile? dos terromes y medio dijo una auditora ¿qué es así? dos terromes terromes mínimo y en el máximo hay una pregunta que dice ¿el semen se puede tragar? que es una pregunta que muchos se hacen ¿y por qué no? ahora esa pregunta parece que en particular causó el espanto en los sectores más conservadores de esta vez ¿por qué? porque se puede tragar el claro el semen el gaviscón digamos se puede hacer carga en la mañana entonces ¿qué opinas tú amigo? que no traten que no traten de hacerlo como cuando tiran las cabritas para arriba y tratan de chutar la boca porque es un poco incómodo ¿pero de qué estás hablando? ¿de qué estamos hablando? un aberrante pero mira intentando ponerle seriedad de esto bueno nos vamos a música ahora con esas prácticas claro nos vamos a música después de la salvajada que dice como si ah un ensalad pero es que me preguntan y no sé de quién me preguntan pero estás jugando por el semen y tú sales como que no no se use como pileta porque no puede ser y comparándolo con las cabritas no puede ser esta cosa no tiene no tiene ningún respeto oye bueno vamos a hablar de esto lo bueno es que todo esto del seccional se ha estado hablando mucho en los medios de comunicación en redes sociales y lo bueno es que se puso en el tapete el tema del seccional así para esas parejas que todavía no logran no logran concretarlo no logran llegar ahí es como un tema país entonces hoy el desayuno y mi amor ¿qué te parece a ti lo del seccional? por lo menos se puso ahí eso sabrá ¿se tendrá que conversar? ¿o se dará así por cosa natural de... Oscar no pongámonos serios pongámonos serios seguimos en pongámonos serios seis de la tarde con cincuenta y cinco minutos a ver ¿qué opina la gente en twitter? baguales los leemos arroba 40 chilo oficial nuestra cuenta de twitter y el hashtag por favor bien escrito es pongámonos serios pongámonos serios no pongámonos serios no pongémonos serios gánate serio no pongáramos serios no por favor Pablo Estéreo dice ¿cuánto talento en un solo programa dios mío? Diego Tata dice qué buen tema te sacaste de dos torpes ¿y cuándo Heart Condor en Lollapalooza? estuvimos en el en el Flyer Fake algo salvo oye Camila dice creo los mimos creo los mimos de Evelyn Matei cierran Lollapalooza creo los mimos quiero los mimos no creo dice Víctor tienes que tratar de aplicar lo que lees si la persona se equivoca tratar de interpretarlo y decirlo o si no leer otro tweet o leer otro tweet porque no dejáis a nosotros mira todo el tiempo que perdemos es que es el primero que pillé quiero que los mimos de Evelyn Matei cierran Lollapalooza a mi me suena lógico a mi bueno eso quiso decir ella Víctor Grest dice la sinceridad siempre es brutal por eso indigna al conservadurismo las cosas claras no al eufemismo mire oye una opinión pensante Bayron Rojas dice Osandón se retractó Ítalo dice ¿cuándo? ¿dónde? de lo que dijo de Sexional que no era sexo Ítalo dice Sexional suena porno mejor decir Anor ¿otra vez Oscar? pero si son los primeros que aparecen pero Oscar usted tiene que escogerlo en los comerciales leer los no pero en los tweets que va a leer se están falta que le haya alguno que te sirve el vergalarga y diga ahí el vergalarga Amigo más pillo cabros no he podido escucharlos voy con unos locos cantando en la micro esos que no tienen ni stabi Jimmy Bong dice hoy está interesante el libro la verdad no es el mejor libro sobre sexualidad pero está interesante no es para espantarse tan encontré que el cast uno de los hermanos cast el peor el más grande el cast dijo en la prensa que Carola Toa lea el libro con sus hijos a ver si es capaz así como ya a ver si la emplazo leer el libro con los hijos ah ya está como un desafío claro como que el tema el libro este es tan pervertido bueno Carola Toa también dijo que no que no sé que esta vez no nos vamos a asustar que los sectores conservadores de este país no nos van a asustar si porque quedó la cagada con el libro te acuerdas Nicolás tiene dos papás ah verdad oye para todo esto que se puede esperar de una persona o Sandón que defendió a Caradima que tuvo problemas con la píldora el día después que esperaban que dijera viva el sexo anal que bueno que se practique me gusta yo lo hago todas las noches eso 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 esperaban que dijera o Sandón y me relaja ¿ah? duermo como un bebé después oye le puedo dar cátedra del sexo anal ¿ah? invítenme a donde vaya yo les cuento hermano les cuento sobre tengo una técnica pero infalible ¿ah? casi milenario por Dios ¿qué se podía esperar? oye Silvi dice ¿qué opinará Payahay de los dichos del señor o Sandón? yo creo que Payahay está de acuerdo completamente de acuerdo completamente de acuerdo poco lo seguió corto Sandón muchachos cada cosa que leen en Az.com está escrita con la fuerza del tenis por eso si los deportes son tu pasión lee Az.com videos, columnas deportistas de culto audios y reportajes exclusivos Az.com el portal deportivo en español más visitado del mundo Az.com es pasión ¿nuestro teléfono? el 22381 2050 ok oye Oscar dime una cosa a ti te gusta imitar ¿cierto? así es me gusta mucho imitar ¿y este te gusta? amigo que gratuito gratuito totalmente como los megas que te regala Virgin para redes sociales ahora todos los planes sin contrato incluyen hasta un gigabyte en Pokémon Go y redes sociales sin descontar de tu saldo infórmate más en virginmobile.cl virginmobile cambia el chip cambia tu chip vamos a una pausa y volvemos con más pongámonos serios era Vicentico sonando aquí en pongámonos serios 7 de la tarde con 10 minutos si bueno pero la dinámica volvimos de la canción como una radio profesional mantengamos la dinámica un segundo espérate que tengo que llamar a mi mamá ¿qué le pasó? ¿a quién le estás haciendo una transferencia? a uno mío ¿neces que rellenemos? no que mi mamá escucha el programa amigo escucha el programa para alegrarse porque ella tiene depresión entonces si va a sonar Vicentico avísame para llamarle si lo que cambia la radio para no alcanzar y sale ya se mató anda al baño anda al patio no escuche no escuche los caminos de la vida a manguería las flores bien de apartamento ¿y no puede? no puede tener no puede tener adentro una florecilla se marchito ya pero qué mala onda todo lo malo bueno estamos hablando cállate todo lo malo pasa se marchito igual que tu cariño un gorro de laica que mandé a tejer un gorro para natación un gorro de látex que usa un gorro de fibra de carbono el nuevo emprendimiento que tenemos acá en Chiloé con cobre para que no salga a casa ni hongo ya estamos hablando hoy muchos temas pero justo antes de la pausa estábamos hablando sobre el no sexual no queremos caca 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 unos serios dice quizás a los de la UDI les faltó la pregunta en el libro ¿es normal que me caliente mi prima? o ¿es común tener 15 hijos? mira las preguntas que faltaron eso es importante las preguntas que faltaron en el libro de sexualidad que me hizo la municipalidad de Santiago preguntas como el mentolatum en los pezones ¿es recomendable? o los perros de ropa también ¿se pueden ocupar en los pezones? para estimular a la pareja es buena idea poner un poco de WD de 40 en el ano para lubricarlo yo creo que más en la rodilla en el futuro sí o sandón del futuro si trivio ponte WD de 40 oye el sexo sin WD de 40 no es sexo oye Chris dice ¿el sexo anal se conversa o se da de rompe y raja? si hago sexo anal sin condón ¿pueden hacer una mierda de hijo? oye Rocío dice si los padres no son capaces de hablar temas tabú con sus hijos alguien tiene que hacerlo de forma seria pongámonos serios pongámonos serios Fernanda dice parezco loca riéndome sola en el auto va así loca estáis de patio estáis de patio loca anda a ver anda a ver a un psiquiatra buena feña vamos a ver qué más qué más qué más qué más viene está entretenido me hicieron Laurita dice me hicieron me destruyeron con la canción los caminos de la vida ando depresivo oye Laurita la misma que ayer yo le dije cara de mono fújate estás destruyendo una vida ¿hasta cuándo? es simpática Laurita te mando un gran saludo Laurita y qué le habrá pasado a Laurita cuéntanos Laurita cuéntanos llámanos y cuéntanos qué te pasa cómo podemos ayudarte en una de esas te derivamos al rompí y qué ganas el Joaquín Sabina falta el Lola Baluza sé que esa canción no es de él pero es de claro Laura tú que estás escuchando este programa Laura Laura solo para ti Laurita te queremos decir que no vale la pena que incluso lo peor que estás pasando tienes ilusión no sé vamos Laurita pero dan una señal a ti te hablamos Laurita arroba Laurita Karma la depresiva la depresiva Laurita si tú quieres quitarte la vida hazlo pero no hoy déjalo para mañana porque hoy es un día para sonreír hoy Laurita si te quieres quitar la vida hazlo un día domingo ya que estás fome pero no un luno hoy es miércoles hoy es miércoles porque tú dijiste que no lo haga hoy entonces yo lo hiciera el domingo pero no Francisco Caro dice el libro es una recopilación de preguntas de alumnos lo único que busca es educarte así es son las inquietudes mismas es más yo descargué el libro ya lo dije descargué el libro lo tengo acá y una en las primeras páginas lo que sale es el comité de alumnos que participó en el libro quizás los nombres de aquellos alumnos por lo tanto son inquietudes viscerales de los niños respecto al tema de los jóvenes perdón pero eso no es algo hecho al tuntún pero los jóvenes hacen o sea perdón tienen sexo anal ahora en este en este minuto que están viviendo no puede ser un sexo como la gente tú no estás de acuerdo te salió los andones yo no estoy de acuerdo te salió los andones ¿cuándo? vamos a un trompo no puede ser que la mujer te dé la espalda para hacer sexo tiene que ser de frente porque todas las cosas importantes de la vida son de frente de frente mirando a los ojos y a los ojos o mirando al ojo claro o al ojo según pero se tienen que mirar y ambos ambos en ese en ese minuto en el que llega el orgasmo ojalá lleguen los dos juntos y mirarse en ese minuto y decir lo hicimos y listo pero no eso de andar como película porno no ¿para qué? ¿qué ganan con eso? destensar lo que no se tiene que destensar algo que debe estar tirante hasta la vejez todo jalón todo después tenemos accidentes después se nos caen las cosas ¿y de qué? ¿y de qué? ¿y de qué? ¿y de qué? ¿del polonito que tuviste a la adolescente? ¿saben qué? acabamos de cambiar de opinión estamos en contra del sexual bien o sandón no, más sexo anal no queremos más sexo anal no queremos a los jetones el finte era apretado el finte era apretado el finte no, porque mira después tienen que como los tontos a temprana edad comprando pañales de adultos cuando tienes treinta años no, no sea tonto ¿todo por qué? por una locura de juventud claro por andar experimentando ahí en agujeros que no son hechos biológicamente para ti mira mamá te presento a mi pololo el haitiano el negro aquí está mi pololo que consideró que todas las terminaciones nerviosas que yo tenía me iban a causar más placer me arregló la espalda así me lo hongó me lo hongó muy bien ahora soy hiper laxa tengo la espalda derechita mamá no sé si quieres calza cuarenta y seis ya ya, ¿viste? ¿viste que se pone tonto? listo rocío bastía dura nada la conversación nada rocío bastía dice si los padres no son capaces de hablar temas tabúes con sus hijos alguien tiene que hacerlo de forma seria ya lo leí muy bien que bueno porque estaba muy bueno había que repetir ¿qué más? ¿qué más tenemos? vamos al teléfono oye aquí monita dice el sexo anal no se conversa se da con la calentura del momento bueno cada pareja tiene su proceso yo aunque esté a rojo vivo yo no lo paso mira yo lo trae en este en este open heart con yo estuve leyendo ¿te acuerdas que recomendé una vez el libro actas secretas del club de la lengua de vaca? sí que lo leí ahí hay un capítulo donde un capítulo destinado precisamente al sexo anal sí en como por ejemplo técnicas para digamos que se produzca sin conversación alguna una de esas técnicas era por ejemplo en el acto mismo en el acto amatorio quitarle quitarle un aro a la mujer quitarle un arito un pendiente un pendiente pero quitarlo en secreto y eh tirarlo bajo la cama para que lo busque claro para que lo busque entonces en el minuto en el minuto que está en cuatro patas buscando el aro bajo la cama es ahí el minuto adecuado según el libro yo creo yo creo que es una violación con todas sus letras no estoy recomendando que se haga simplemente estoy diciendo lo que se decía en el libro y si es una persona desprendida de lo material no 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 lo peor de todo si está si está fornicando con una mujer que no tiene orejas no tiene aros claro claro la carencia de orejas siempre un problema o está pelada porque como pasa la rienda que también lo dice en el libro imagínate sin pelo y sin orejas ok es un caos como mantienes el equilibrio y de rodillas hay uno aló aló baje la radio por favor aló tucutú 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 hola 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 yo soy Katy bueno lo he tuiteado de repente como la negra Katy Barriga la negra no 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 es como la negra Esther sí y bueno yo tuiteéla otra vez por algo parecido a lo que están hablando yo les comenté que había puesto el programa para que lo escuchara mi papá y ustedes estaban hablando de elecciones que fue lo peor qué cosa más atrosa hablar de una elección y frente al padre frente al padre cuántos años tiene tu padre 60 y años ya me lo recuerdo ya no se lee no y además ustedes hablaban del tema de la diabetes y él lo tiene así que fue más incómodo ni con una barra lo hacemos ni con una batucada levantamos aquello no oye además ahora lo acabo de tuitear también porque en verdad el viaje para la casa es la raja acompañando de ustedes bueno yo también parezco loca viéndome sola qué buena amiga qué lindo excelente qué lindo que lo vemos y mi ceñita te amo te amo y perdón cuando la iscura estupidece más me gusta ¿a quién le dijo Alfeña? que bueno Jaimico yo entendí ¿a quién le dijiste? Jaimico Jaimico Alfeña Alfeña sí es un rompecorazones el feño sí y si después de hablar con tonteras sí mejor no pero en verdad o sea en la tarde el pique para la casa mucho más liviano ah bueno bacán es la idea yo creo que somos varios los que nos cagamos en la risa solo en el camino para la casa oiga amiga ¿y estás de acuerdo con el libro que sacó la municipalidad de Santiago? yo creo que todo lo que sirva para educar está bien pues ahora a mí lo que me sorprende de estos cartuchos que cómo se multiplican tanto y si no están de acuerdo con ni hablar de sexo porque salen de a diez no salen de a uno como la gente o dos una parejita no salen de a doce pero no sé se mojarán no sé qué mierda hacer para hacer tanto pero hablar de sexo y luego se escandalizan entero claro esto la tallita que dijo el Edo pero recién también también estuvo muy buena muy chistosa ¿qué cosa? ¿cuál de todo? la del del hijo mierda algo así no yo no dije eso ¿cuándo? ¿cuándo? ¿en qué minuto? ¿verdad? es que a veces digo cosas en estado de hilaridad entonces usted amiga negra ¿cree que es necesario que haya salido este libro es un aporte finalmente? sí siempre es un aporte ¿por qué cree que? además que como dijo como dijo la auditora anterior también que si ellos no educan bueno que no eduquen por otro lado también o sea me refiero o sea que no se van a interpretar que no eduquen por otro lado bueno no se van a interpretar pero que no eduquen de distintas formas también pero en verdad no sé yo creo que estos compadres son demasiado cartuchos están en contra de no sé se habla de sexo se habla de lo que se hable se escandalizan entero y son de pronto los peores claro aparte que son candidatos también no hay que perder de vista de eso son candidatos y ellos están respondiendo a una clientela digamos entonces ellos tienen que dejar en claro estas posturas porque están respondiendo ante un electorado conservador y más aún que en estos minutos están luchando voto a voto entonces también tienen que entregar un poco de ¿qué imagen proyecta los Andón diciendo que el sexo anal no es sexo o sea ¿qué imagen tendrá del sexo? ¿qué hace? debe ser terrible la fome no sabemos ¿deberíamos llamarlo? sí ¿cómo? que le explique para qué lo que es sexo para él ¿qué hará? capaz que no se desnude ¡os Andón penétrame hace la estrella de mar en la cama oye la travena de estaba escuchando una psicóloga una terapeuta que llegaban muchos opus de a su consulta pero atormentados atormentados por lo que por lo que tenía que hacer por la religión por seguir su religión que era un sexo súper monótono que no podían cambiar de posición y que era gente que vivía con una culpa pero constante en todo lo que tiene que ver con el sexo o sea imagínate esa gente que no puede disfrutar de los placeres que da la vida porque simplemente están el hombre arriba de la mujer tiene que ser así tiene que ser así y solo para procrear oye curioso un escupito el mítico pulgar curioso no sabes lo que es el helicóptero no sabes lo que es la araña pituca que atroz amiga negra no sabes qué es esa cosa oye de verdad adiós yo iba a decir que bueno sin ser sexo para mí esto también ha sido un placer hablar con ustedes de verdad desde que los descubrí hace poquito en verdad yo de hecho el mismo día que los descubrí por un taco ahí tuiteé el tiro porque en verdad me traían pero hagan la risa estás agradecida muy agradecida no 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 sin ser sexo no 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 gracias a ti a ti no gracias de verdad gracias a ustedes no 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 gracias a ti gracias a ti gracias a ti no a ustedes no 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 a ti yo a ti amiga que te vaya muy bien muchas gracias por llamar cuídate mucho gracias a ustedes un abrazo un beso para los tres chau 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 tomás tomás nuestro amigo que hacía Carlos Zárraga me contaba que hay una religión en el cual se permite el remojo del miembro en la hembra así me qué religión no para qué para qué andar información incompleta bueno son los testigos y sí entonces qué es lo que pasa que sí pueden entre comillas entre comillas sí pueden tener relaciones pero el hombre no puede moverse moverse solamente introducir y quedarse ahí no tres momias así como las tortugas exactamente y ojo y eso es cuando están en la en llamas no 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 cuando están en ¿cómo se llama? pololeando no más que pololeando en noviazgo y cuando se casan ahí recién el novio se puede mover cuando se casan recién se puede puede darle movimiento pero solamente el movimiento típico de hacia adelante y hacia atrás y lo tiene que posar ¿dónde? eso es la de la batidora la de la batidora mi amor permiso te voy a posar mi miembro en la frente voy a posar mi miembro en tu frente para ser el unicornio pegoteado pero tenía que hacer se mueve camasutra el mapuche se llama así nos van a echar el unicornio es un no amigo es un típico de la imaginaría de mapuche no amigo pero no pegoteado claro podría haber dicho otra cosa podría haber dicho no sé un camarón gigante la jaiva asesina el pulgar curioso el pulgar el escupito sin destino la jaiva el espanglish ya nos vamos a una pausa 7 de la tarde con 28 minutos ¿se dieron cuenta que hay un artista que de un día para otro pasó de cantar por ejemplo hip hop a reggae? ¿se dieron cuenta? sí nos dimos cuenta por suerte o bandas que eran muy rockeras pasaron a tocar algo más popero sí también un blue un blue tocame un blue año 1980 bueno a Dentín le pasó lo mismo porque un día despertó siendo otro ahora Dentín es Trident tú Dentín es Trident buena onda o no? buena onda buenísima onda y se lo damos al programa más capaz si estás sin trabajo y quieres aprender un oficio para entrar al mundo laboral aprovecha los cursos totalmente gratuitos que realiza el programa más capaz del CENSE todos los cursos ofrecen subsidio de alimentación y o transporte cuidado para tus hijos menores de 6 años y hasta la práctica laboral infórmate busca tu curso más capaz y postula en CENSE.cl hacemos una pausa volvemos con pongámonos serios oye espérate Pablo Esteban Ruiz dice pero el sexo anal no es solo del hombre para la mujer puede ser al revés también gran tema lo ampliamos lo ampliamos no lo ampliamos lo ampliamos en breve no tanto pongámonos serios estamos de vuelta en pongámonos serios 7 de la tarde con 35 minutos 19 con 37 hora militar 1937 oye Valesita dice explorando otros horizontes se pasa bien de vez en cuando de vez en cuando no hace mal así evita aflojar ah mira mira Sebastián Soto dice a propósito del sexo anal claro Sebastián Soto dice dígale a Oscar que de frente se puede igual Simón Horta dice que te monte mandaste DJ Puño de Parca saludos gracias por alegrar las tardes los escucho todos los días no 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 gracias a ti a ti no gracias a ti a ti gracias a ti gracias a ti Claudia Andrea dice no inventes los testigos no fornican antes del matrimonio siempre perdido jajaja pero que yo no lo invento sino que a mi me lo contaron yo cuento lo que me cuentan nunca te haces cargo de las cosas que dices siempre no que en la Pudahuel me dijeron que un amigo me dijo que un amigo me dijo lo que inventaste que se haya muerto yo no puedo decir nada de los testigos porque yo no soy testigo de Jehová a mi me contaron eso pero se lee se comprueba la fuente no se antes de dibujarlo por la radio conmigo yo además le creo pero a pie juntito reposaban su member en la frente Felipe Clavel eso lo inventaste Felipe Clavel dice y que le echó ficha a la municipalidad para enseñarles eso a los cabros chicos el exceso exceso les gusta el exceso en exceso que en el proceso le pide un beso después fuimos a comer pan con queso Felipe parece que no está de acuerdo ¿qué cochino después de fornitar ¿qué grupo es ese? ¿qué grupo es ese que canta esa canción? ¿eso? ¿cuál es? ¿en el proceso le pide un beso? ah no sé en el proceso le pide un beso mi prima Francisca siempre cantaba ese beso qué horroroso qué horroroso Felipe Clavel no está de acuerdo por lo tanto él considera que el sexo tiene que ser educado en la casa ¿ya? no pero que en la casa no te iban a por lo menos mi papá y mi mamá nunca me hablaron de eso siempre me decían las buenas notas pero nunca me hablaron de sexo te daban las buenas noches te rezaban el padre nuestro exactamente y acostar y acostarse después de topochillo Alejandro dice el libro refleja en parte la influencia del porno en los jóvenes y de sidia a padres para hablar temas tabú eso de la influencia del porno en los jóvenes yo creo que no no es necesario ver porno para incurrir en esta práctica pero igual te da como un poquito de ánimo el porno yo creo que se refiere por ejemplo pero tú has tratado de ser un actor porno en el acto aunque a mí no me ha salido pero por lo menos a veces trato ¿por qué amigo? porque los actores porno son grandes es que yo creo que él se refiere a que en la práctica en el hábito de ver porno finalmente al momento de tener relaciones con tu pareja tú encuentras como que es obvio que el sexo anal va dentro de la relación porque no, no es obvio siempre así se ve pero es que eso es lo que se refiere con el tema del porno finalmente que se están enseñando prácticas que quizás los jóvenes se preguntan por el hecho de asumir pero mira el libro en ninguna parte dice que es algo obligatorio que se hace con frecuencia es una de las tantas exploraciones que uno puede hacer en búsqueda del placer exactamente una locura más nada más es una forma simplemente de obtener o dar placer por ejemplo hay una película chilena no me acuerdo el nombre para variar pero se invertía los roles y la señora era la que había comprado un dildo y le hacía sexo al marido que el marido no quería esa película ¿cómo se llama esa película? la película del chacotero sentimental no no el exceso el exceso el exceso el exceso me quema me duele no ya que torpe que torpe el exceso el exceso el exceso me pidió feñal lo voy a declarar ahora gracias gracias oye Chris dice según Osandón con sexo anal no se pierde la virginidad es una pregunta amigo le da el tono de pregunta viene sin interrogación pero que ahora le iba a hacer el sin interrogación ahora lo vi ahora lo vi le voy a poner el tono después de leerlo según según Osandón con el sexo anal no se pierde la virginidad ¿así te gusta? claro pues si una pregunta entonces nosotros respondemos porque una aseveración es distinta pero yo no puedo responder como o sea por Osandón porque yo no tengo el pensamiento pero estás leyendo el tweet amigo pero que él está pidiendo una respuesta no pero se lee como él lo quiere decir se va a barrio dice las pituguitas para llegar virgen al matrimonio andan soltando que diga la firma Osandón eso pasa hoy en los colegios oye esa película se llama grado 3 ¿dónde está? dice Rodrigo Inostrosa muchas gracias ahora seamos abogados del diablo ya y si él considera que el sexo anal no es sexo pues su opinión pues cuenta bien ¿cuál es el problema? claro ¿qué tanto escándalo? lo mismo que dije en el primer bloque ¿qué esperaban? ¿qué pensara distinto? ¿que hicieron una oda al sexo anal? ¿que hicieron un poema? ¿que hicieron una obra de arte ahí en metromonía hicieron una pintura gigante una viva el sexo anal claro obviamente no lo tiene dentro de su parrilla programática a la hora de hacer el amor o sea Osandón no llega a la casa así ¡eh! ¡eh! ¡vamos! por el de cuero no amigo ¡aló! 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 ¡tucutú! ¡tucutú! ¡tucu! ¡tucuja! 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 ¿pero qué gusta más ¿el sexo anal o el helado de piña? ¿y el sexo anal con helado de piña? ¡no! ¿o sexo anal con un helado de piña? o con el cono ahí claro con el cono con el barquillo mismo o en vaso o moler el barquillo yo creo que moler el barquillo o el barquillo con chips de chocolate en la punta ¡jajajajaja! ¡con Cris! ¿con Cris? ¡eh! ¡manda Carzón ahí! ¡manda Carzón! ¡manda Carzón! ya pasa el teléfono el tiro Entrégalo Chao Chao, que te vaya bien ¿Cómo se llama, amigo? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien se llama Muy bien, bien Hola, bien, bien Hola Oye, bien, bien, ¿de dónde nos llamas? De Camino a mi casa Camino a mi casa Ah, estamos bien ¿Ah? Yendo a Peñalolén Ah, Peñalolén Sí Oye, vecino de Oledo Pito, copete, papel Somos de Peñalolén ¿Viste que era vecino de Oledo? Sí Peñalolente Edo Peñaloliente Peñaloliente ¿Qué quieres, hombre? Eres un cuma Yo ya no vi un Peñaloleno, amigo Mira, se dio vuelta la chaqueta Bueno, si no vivo ahí Oiga, amigo ¿Cuál dijo que era su nombre? Bueno, dijo bien, bien No dijo el nombre Felipe Amigo Felipe ¿Qué le parece el libro que entregó la Municipalidad de Santiago? ¿Lo leíste? No, no lo he leído Entonces, ¿cómo le va a parecer excelente si no lo has leído? No nos vengas a mentir No, no, excelente la iniciativa ¿Cómo le va a parecer excelente la iniciativa si no lo has leído? No sabes de qué se trata No, pero está El libro se trata del sexo, ¿no? Pero si no lo has leído, amigo No tiene solamente el sexo Se trata del sexo Oye, pero tiene más aristas ¿Cómo tú llegas y tiras una información? Bueno, pero para él Para mí es importante hablar de sexo Pero no saben la forma en que se hace No saben No, se hace de forma anal ¿Ya? Vaginal Con la lengua Ah, qué asqueroso Tú sí que eres cochino No Sal Mira, la lengua no Mira, mira, mira Yo te pillo en la calle Te saludo del ejito Porque esas actitudes Dejan mucho que deseen Quizás, amigo Felipe Por el cupo de ejito, ¿ah? Quizás el amigo Felipe Es un hombre muy liberal Que encuentra Sin necesidad de leer el libro Que es una buena iniciativa Para, de una vez por todas Que esos temas Dejen de ser tabú Exactamente Deje el carrusel Exactamente Amigo, ¿llegué bien o no llegué? Llegué 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 Muy bien ¿Y usted va con su señora? ¿Y su señora qué piensa? ¿Qué va al lado? No, yo creo que el hombre O Santón está Yo creo que Él tiene un trauma Ya Yo creo que él lo practicó Y le salió con sorpresa Entonces Yo creo que ahí Él quedó choqueado También es una posibilidad Sí ¿Y usted va con su señora ahí? Sí Hola Pásenos a ella Para ver qué piensa ahí Sí, pásenos a ella, por favor Puede ser más coherente Eh, ¿por qué más coherente? No, sí fue coherente Sí fue coherente Sí, súper coherente Amiga, pero mira cómo lo dijo Súper coherente Súper coherente ¿Cómo se llama, Amiga? Llamar una radio Para decir esa barbaridad Maneca Maneca Amiga, ¿cómo se llama usted? Sofía Oh, qué lindo nombre Sofía 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 Loro Claro, también Sofía Loro Sofía Sofía Ya Hoy no Sofía Mañana sí Dejen a la Sofía Amiga, cuéntenme ¿Usted está de acuerdo con el libro Igual que su pareja? Sí, estoy de acuerdo Como decía la amiga Que llamó hace un ratito Cualquier tema Que sea como una puerta a la educación Es bueno Oiga Tiene la educación sexual Está súper bien Oiga, ¿y del sexo en el amigo? ¿Usted qué opina? Es bueno Sí, sí Me ha respondido Le cambió la hora a la amiga Se le ha llegado ¿Ah? Se le ha llegado A apretar las cuerdas ¿Qué ha aprendido? ¿Qué dicen tus señoras? Queremos saber Sí, pues ¿Qué? ¿Qué quieren saber? No, no ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? La polémica de Osandón Que dice que el sexo en el no es Mira Te vuelve Cállate Oye Es que no te metas más No te metas más Salta ahí Te lo vamos a pedir Solamente maneja Nada más No te pedimos nada más Pon el taxímetro y maneja Amiga Levanta bandera Y maneja ¿Qué le parece la polémica de Osandón Que dice que el sexo en el no es sexo? ¿Está de acuerdo usted? No, no estoy de acuerdo No está de acuerdo Pervertida Cochinona No, es su opinión Pero no, en realidad no estoy de acuerdo Sí, pero ¿es válido toda la semana? No, da lo mismo eso, amigo ¿Con qué frecuencia, digamos Es prudente hacerlo Sin que uno empiece a andar votando? A exagerar A andar votando A dejar huella Así como un soldado herido Arreglate que ya llegó tu mamá a la casa Ya, ¿qué dije? No dije nada Oscarito, no digas esas cosas Amiga Sofi, muchas gracias por llamar Que le vaya bonito Pero si no contestó ¿Cómo la va? Ah, no, si no quiso contestar No Vamos con más Ahora yo estoy de acuerdo con O sea, mi grupo sexual no es sexo Pero ríos No ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Yo creo que tiene que ser Tiene su qué Como Como el principio de los tiempos Tiene su qué Por delante y nada más Ahí nomás En el principio Tú creí que En los principios de los tiempos Tú creí que Eva no ¿Ah? No ¿Y esta culebra para dónde va? Pero el easterix L easterix Cajardo pregunta ¿Y el sexo oral no es sexo? ¿Y el sexo oral? Bueno, habrá gente que lo considere sexo Y gente que no Huan, tanto escándalo por esto Además, ¿por qué carajo Estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando? De los andón Está bien Si no, si no para él no es sexo Está bien A ver, ¿quién leyó la noticia? ¿Qué leo? Yo ¿Quién tenía que leer la otra noticia? ¿Qué noticia? La otra ¿Cuál otra? La única que traes ¿Qué trajiste? Yo traje varias noticias Ya, ¿por qué te quedaste ahí? No Mira, hablé de Lollapalooza Y te quedaste pegado en el sexo oral Claro Todos Todos seguimos hablando de esto No, yo no Es que el sexo oral Mira, el sexo oral es interesante per se Lo que no es interesante Es que un candidato Lo considere o no sexo Eso no es interesante No debería sorprenderte No debería significar nada ¿Cuál es la opinión de un weón? Está bien Punto Sí, está bien Es su opinión No lo practica Está bien Punto Porque ahora todo Para ser progre Tenemos que Ah, prestar el chico No Es que sabes lo que pasa Que yo creo que Osandón Quiere imponer El que nadie tenga sexo anal Es el tema ¿Pero cómo vas a imponer eso? Pero es que con su aura Su aura Te hallate, idiota Con esa aura Vas a parar la tupidez, Óscar De autoridad Él puede creer Que puede imponer a los demás No, ha aguantado Toda la semana Se te está hinchando la vena a ti Deja de enojarte Sí, ¿por qué estás hablando así? ¿A quién? ¿A ti? ¿Al Feñe? ¿Por qué estás hablando así? ¿Así cómo? ¿Así cómo? ¿Así, po? ¿Cómo? ¿Así cómo estás hablando? No sé Normal que igual Por atrás Entra Satanás Por atrás Entra Satanás Por atrás Entra Satanás Que me entre el colugo Por atrás Entra Satanás Por atrás Entra Satanás Coludo Por atrás Entra Satanás Coludo No lo dejes entrar Satanás En su cabeza Saldrá con manjar Chucha la, güey Mira, no has hablado En todo el programa Y las veces que has hablado Has dicho una barbaridad ¿Cómo que no has hablado En todo el programa? ¿Yo he llevado el ritmo A este programa? Oh, sí ¿Qué le pasó? Toqué un chicle ¿Qué? Un chicle ¡Pero! Y el otro Marac Amazán Se sube arriba De la silla ¿Qué? ¡Este cae un bicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está aquí! No era un chicle Era un tornillo, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Oye, la textura, güey ¿Qué pasa? Con tu Con tu tacto Peña, güey Está ahí, pero Oye, hay un cactus Ah, no, es una esponja ¡Ja, ja, ja! Tacto fino Este, güey Oye, güey A partir de un chicle Que estaba pegado Dije, ¿quién fue el cochino que dejó un cochino? No, oye, este weón saltó arriba en la silla, ¿verdad? No, ¿por qué estaba gritando así? ¡Una policia! Oye, este weón me miró con pánico. ¡Aló! 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 ¡Tocotó! ¡Tocotó! ¡Buena, cabros! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estamos? Aquí estamos, muy bien. Yo estoy amigo. Yo estoy amigo. Yo estoy súper bien. Oiga, lo llamaba porque tenía un comentario respecto al tema de hoy día. Ya, a ver. Pero en un marco de respeto, por favor. Sí, no como el indecente que llamó hace un rato que... No. No. No, así no. No, cabros, yo soy kinesiólogo, soy un profesional de la salud y quiero aportar desde la perspectiva de salud. Ya. Ya. Escuchamos. Escuchamos. Ya, bueno. Estoy, pero con unas ganas locas de escuchar. Ya, dale. ¿Eres doctor primero, eres doctor? No, pues, ¿quién hizo? Acá hay un tema de salud pública, de derecho a la información y que también, finalmente, no sé, va de la mano. Y también, por ejemplo, es importante que la gente que haga sexo anal use condón, porque mucha gente cree que, o sea, muchos jóvenes, adolescentes, como que practican el sexo anal como segura. Entonces, este libro es una excelente noticia. Para no tener guagua, digamos. Como por el chico no hay bebé, dicen, por ahí. Ya. Por el orto no hay aborto. Claro. O sea, Gami, ¿entonces te crees que es una buena idea lo que haya salido de este libro así de claro y así de directo, o no? Sí, pues, es que hay que hablar los temas así de directo, porque si no nos quedamos con una mentalidad retrógrada y seguimos siendo un país retrógrado con los problemas que tenemos y con los problemas en educación y en salud y en todas esas cuestiones que falta de patio, ¿cachai? Sí, muy bien. Sí, pero por eso estás de acuerdo entonces con este libro. Obvio que sí, obvio. Pero yo pensé que iba a hablar algo así como referente a que, no sé, se podía atrofiar el resto. Yo pensé que ibas a ver algún dato así como que nos iba a desincentivar el uso del recto como camino al placer. Ojo, no estoy tonteando, sino que yo estoy... Yo tampoco estoy tonteando. Estaba preguntando, o sea, me estaba esperando a que tú dijeras, no, lo que pasa es que por el recto puede ser un problema porque, no sé, muy grande, muy chico. Se forman, se forman en camas. Se forma el diptongo justo en la vuelta. No, pero el cuerpo se adapta, el cuerpo no se adapta. No, pero eso, hay que usar condón por adelante o por atrás, cabro. Eso, ese era el aporte. Sí, sí, el uso del preservativo que también, en este libro, no sé si tú leíste el libro. No he tenido la oportunidad todavía, pero tengo ganas de hacerlo, lo voy a descargar hoy día cuando llegue. Sí, es muy fácil descargarlo y todos hablan del libro y nadie lo ha leído, impresionante. Pero bueno, hay una sección ahí que habla del uso del preservativo también, en muchas preguntas también saluda al uso del preservativo. Mitos. Por eso, finalmente, obviamente, no necesito leerlo para saber que un libro que si lo dice la municipalidad y es de educación sexual va a entregar información. Claro, pero no solo en ese aspecto, sino en cómo está redactada esa información, a quién va dirigida, cómo está, en qué tono está tratada esa información, ese contenido, etc. Y lo bueno es que trae dibujos y trae para pintar y colorear. Ok. Trae en crucigrama también. Trae la minita, claro. Miembro con cuatro letras. Mamá, con cuatro letras empieza con P. El dibujito ese va a ser con los puntitos. Mamá, me pasé. Tiene la goma. Mamá, me falta alguna lámina del gante. Cómpramelo, cómprame, mamá. Anda al kiosco, por mami. Amigo, un abrazo, gracias por llamar. Buenas, cabrón. Muchas gracias, muy bien el programa. Vale, chao, chao. Chao, que estén más bien. Chao, chao. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Estoy cansado. Ay, ay, sí. ¿Nos vamos? Nos vamos, amigo. Y me da algo. Chao. ¿Nos vamos? Estamos listos para irnos. Ya, muchachos. Ah, nos faltan los nuestros. Tienen agua acá. Me voy a enojar. Un día. Se fue esta en la bola, Oscar. Edo, te mojo todo ahora pone la nube. Vamos a mojarle la cara para que no te pueda tirar agua. No. No, Oscar, le va a caer. No, no, no. Oye, mojaste acá entero. Un día Felipe despertó siendo otro. Despertó siendo una cámara fotográfica. Ahora visita lugares que nunca imaginó. Un día Dentín le pasó lo mismo. Despertó siendo otro. Despertó siendo Trident. Tu Dentín ahora es Trident. Buena onda o no? Buena onda. Van a secar todo el estudio, bueno. En todo. Pero mira, amigo, como me... Pero es más... Ah, seguro. Oh, amigo. Te cayó en el tatuaje nuevo. Agua con ADN de otra persona en el tatuadería abierta. Oye, mira, dejaste hasta el... Hasta el... Oye, eh... Bueno, bajé Pokémon Go y todavía no atrapó nada. ¡Atrápame este! Amigo, qué gratuito. Es completamente gratuito. Y yo sé por qué es. Porque con los megas que te regalan Virgin Mobile para las redes sociales, todos los planes sin contrato incluyen hasta un gigabyte en Pokémon Go y redes sociales sin descontar de tu saldo. Infórmate más en virginmobile.cl. Virgin Mobile cambia el chip. Más cabros, nos vemos mañana a las seis, convocámonos serios. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Nos vemos, Aguales. Goodbye. Nos vemos el viernes. Chao. Ven a vivir la experiencia Cozumel. Y tu dentín ahora es Trident. Presentaron Pongámonos Serios.